Konnichiwa Bueno chicas, pues le vine aquí un momentito al baño, nada más para contarles que ya estamos abordando el autobús Así que chicas, en un ratito más les grabo, ya vamos a salir Vamos a la piedra, así que chicas, no se pierdan del vlog, vamos a ir y les voy a ir enseñando más o menos un poquito del camino y acompáñenme en el vlog Pues vinimos a sentarnos porque ya estábamos cansaditas, ya no les pude grabar cuando llegamos del viaje porque si estuvo muy pesado chicas, estuvimos mucho tiempo viajando Pero ya llegamos, estamos aquí en el centro de la piedra de Michoacán un ratito aquí pues descansando y paseando Así que ahorita las voy a llevar conmigo a dar una vuelta por el centro para que conozcan un poco más con esta bella tierra Bueno por aquí está el jardín, ese ya se los había mostrado en otro video Pero ahorita voy a mostrarles un poco los portales y vamos a caminar por aquí y por allá No entrar a las tiendas chicas porque de verdad había demasiada gente y pues no hubo oportunidad de grabar dentro de las tiendas Pero pues les llevo aquí a caminar Miren chicas por ahí vemos el señor de la piedad Y aquí está la presidencia y el portal Y chicas por aquí salimos directo al mercado y ahorita vamos a entrar al mercado para que vean un poco más ¡Gracias! 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 Y muy bien chicas Y muy bien chicas Bueno siempre está muy lleno de personas Así es habitualmente aquí Hay muchísimas personas en el centro y haciendo compras Porque de verdad que hay mucho comercio y cosas muy baratas Chicas vamos a comprar un helado ¿Voramos que es el centro de estaertiógeno? ¿De estaertiógeno? ¿De estaertiógeno? Sí No, 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 no Hay una tercera Vean qué delicia Voy a comer Ya vieron el helado, está súper rico Seguimos caminando y comiendo Voy a voltear para que vean todo lo que hay Voy a comer Ya nos estamos acercando un poco más al mercado Y que chicas no se pierdan el siguiente video Porque en el próximo video les voy a mostrar el mercado de la piedad michoacán Suscríbanse Compartan Den like Déjenme todo su amor en los comentarios con corazones de colores Yo las veo en la próxima Bye bye